Y me vuelves serenadas por unos ojos hermosos Y una linda santiagueña de los vagos de hoy a pozo Y mi corazón me dice que ya me estás esperando Mi verso se vuelve en cosas y en cosas se voy a amar todo En cosas se voy amando, mi luna y mi enamorada Y mi corazón se vende para que me pierdes a más Me escucha mi fe de llana, me canto con sentimiento Dale, dale, chacadera, dile todo lo que siento Mi vida se apasiona Porque vivo una esperanza Si me quieres ya poquito, eso me basta y me alcanza Si estás a mi lado siento que me hijo de esta alegría Si esto no fuera cierto, no sé qué me pasaría Como una estrella en el cielo, en mi vida En mi vida se apasiona, por eso es como la ronda mi vida Me escucha mi fe de llana, me canto con sentimiento Dale, dale, chacadera, dile todo lo que siento Apois, a.m. Doro, dale, Lord y αυτad Gracias, de wyde! ¡Suscríbete a mi palo! ¡Tua, tu la rayuda!